Es realmente increíble lo mucho que te hace aprender a salir de tu zona de confort. Esta ha sido mi tercera semana fuera de casa, lejos de donde he hecho mi vida, lejos de las facilidades que te puede dar una vida estable y segura, lejos de una vida que sigue todos los cánones que dicen que una vida va a ser mucho mejor. Creo que he pasado tres semanas sin hacer lo que supuestamente debería hacer, lo que todos hacen y lo que nos lleva una felicidad segura. Pero cada vez tengo más claro que caminamos por la vida con los ojos completamente cerrados, dejándonos guiar como si estuviésemos completamente ciegos. He aprendido que lo que supuestamente tiene que tener valor para tener un futuro mejor no llena ni nos hace mejores. Probablemente ni siquiera nos acerca lo que realmente significa para nosotros la felicidad. Muchas veces deberíamos centrarnos más en conocernos a nosotros mismos. Deberíamos huir de las responsabilidades, para ver si esas responsabilidades no llegan suficiente en nuestra vida. Esta semana hemos conocido mucho más la ciudad. sus sitios llenos de encantos, sus noches, su gente, nuestros nuevos compañeros. No, sus tratantes, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.